Gracias compañeros en estudios, así es, me acompaña Jorge Lanza, él es dirigente del transporte en la capital y se quieren pronunciar ante lo que sucedió ayer, lamentablemente han asesinado a otro conductor en esta ocasión a quien conducía un taxi, ¿qué decir al respecto como transportistas y que a lo que va de este 2020 ya se suman varias personas muertas en este sector? Así es, gracias por la oportunidad, la verdad es que estamos tristes, estamos acongojados por la pérdida de este compañero un hombre joven, buen dirigente, le estaba dando la promesa de él al rubro de taxis y le han coartado la vida yo creo que es lamentable e indignante todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando nuestros compañeros esperamos y confiamos en Dios de que las autoridades sean más eficientes y que puedan dar con los responsables de este asesinato porque si es algo muy lamentable, queda una familia destruida, sus hijos, verdad, que todavía están de pan en mano que necesitan el apoyo de sus padres, quedan desamparados, estas son las situaciones que se viven a diario con todo el tipo de situaciones que vivimos nosotros en este rubro En el 2019 las cifras de personas del rubro del transporte fueron escalofriantes ahora, a lo que va del 2020, ¿cuál es el dato que se registra? Hasta ahorita tenemos 16 personas muertas a nivel nacional del rubro del transporte y es un número bastante elevado para ni haber pasado ni siquiera los dos meses, verdad y esta situación pues la vemos que es sumamente difícil y también la vemos cuesta arriba de parte de las autoridades porque es un mal que ya no se puede curar con una pastilla, con una panadol aquí hay que buscar un remedio más grande, más efectivo para poder curar este flagelo que ya data de más de 10 años y no lo han podido parar porque en realidad las autoridades a veces se limitan con la parte logística y personal que no tienen para poder cubrir toda la demanda de las necesidades de inseguridad Deben buscarse nuevas estrategias porque definitivamente las que se están usando no están funcionando así usted lo ha catalogado Sí, yo creo que están dando resultados algunas de ellas pero ellos como entes de seguridad y conocedores de la materia deben de ser más estrategas y buscar algunas cosas que sean más efectivas Ahora, ¿y por qué cree usted que viene toda esta situación? ¿De qué están asesinando? Aquí en el rubro nuestro prácticamente siempre por la extorsión, por el dinero, verdad el dinero que ellos quieren obtener siempre de parte nuestra sin que les cueste nada o sea de que son gente que están acostumbradas a vivir de lo ajeno, verdad a la brava porque no piden ni por favor sino que es o lo das o lo das entonces esa es la triste situación que estamos viviendo y ya no solamente el transporte, aquí cualquier empresario mediano, pequeño, grande está padeciendo la extorsión del pueblo ¿Cuánto es lo que se paga mensual debido a la extorsión? Se están pagando alrededor de 25 millones el rubro del transporte, verdad esa es la cantidad que paga mensual, una bonita cifra que por eso es que no la dejan estas personas que están prácticamente recolectando este dinero Para concluir, en los últimos años, ¿cuántas han sido las personas asesinadas en el rubro? Bueno, ahorita estamos arriba de los 2.500, ya cae a los 3.000 en 10 años prácticamente que tenemos esta situación Muchísimas gracias, don Jorge Lanza, él es dirigente del transporte y es la opinión en referencia a lo que lamentablemente sucedió el día de ayer cuando asesinaron a otra persona que se dedicaba al rubro del transporte Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras Volvemos a Estudios Principales Gracias por ver el video